Vamos a decirle feliz cumpleaños. Hoy cumple 103 años una mujer que toda la Argentina quiere. La querida Rosa Reusenblit, quien además de ser vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año 2000 encontró a su nieto Guillermo. 103 años de pelea, de búsqueda, junta con otras queridas y heroicas queridas abuelas. Feliz cumpleaños Rosa. Te queremos, queremos tu valentía, tu heroísmo y tu lucha inclaudicable. Rosa Reusenblit, ahí estamos.